Muy buenos días a todos. Bienvenidos a DAB Salmos. Les saluda Marianela desde la ciudad de Frisco, en Texas. Hoy es sábado 30 de marzo del año 2024. Voy a leer para ustedes el día de hoy. En Salmos 42, del verso 6 al 11, y con eso se concluye. Este es un Salmo de los hijos de Coré. Dice el título, Mi esperanza está en Dios. Comenzamos en verso 6. Me siento muy desanimado, por eso pienso tanto en ti, desde la región del río Jordán, desde los montes Hermón y Mizar. Se escucha en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor, y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Y hasta aquí leo el día de hoy. Uno de los trastornos, de hecho está catalogado como una enfermedad mental, es la depresión, y es muy común. Y a veces la iglesia ha sido un poco, no sé si la palabra es irresponsable, en cuanto al manejo de este tema. Muchas veces lo hacen ver como si es algo solamente espiritual, o estás deprimido porque tienes un espíritu inmundo, o algo así. Sin embargo, hoy sabemos que eso no es cierto. Algo que me ha ayudado para mí en los momentos que me he sentido deprimida es meditar en la historia de la bondad de Dios a lo largo de su palabra, con su pueblo. Y hacer esto no es algo mágico. No resuelve a veces la situación. No es una receta mágica que hace que desaparezca. Pero sí nos ayuda a enfocar la mente en el poder del Señor. Nosotros podemos tomar la decisión día a día de leer esas historias donde vemos la bondad del Padre con su pueblo, una y otra vez. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, que podemos descansar y confiar en ella, creer en tus promesas. Pero por sobre todo que aún en medio de una tristeza, de una pérdida, de una prueba, o simplemente, Señor, en medio de la alegría, la celebración, o la victoria sobre una situación, nosotros podamos reconocer que es tu bondad, Padre. Que es porque tú eres bueno, Señor. En medio de la tristeza, nosotros reconocemos que tú eres un Dios bueno. En medio de las alegrías, reconocemos que tú eres bueno, Padre. Que tú no cambias, Señor. Que aunque nuestro estado de ánimo sea fluctuante, tú eres un Dios que no cambia. Te bendecimos y adoramos, Jesús. Reconocemos tu grandeza el día de hoy. Yeshua viene del hebreo que significa Jesús. Es la repetición del deseo de conocer a Jesús. Enfatiza la importancia de esta relación personal por encima de cualquier logro material o espiritual. Enfatiza la importancia del deseo de conocer a Jesús. Jesús. Él me dice, Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín, En mí Si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un recado De gracia se recibe Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un recado De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús 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 Quiero conocer a Jesús Como te amamos Jesús Como te amamos Jesús 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 Como te amamos Jesús 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 Como te amamos Jesús 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 Mi amado es el paz del duende Millar es y millar es Mi amado es el paz del duende Millar es y millar es Mi amado es el paz del duende Millar es y millar es